Lente Regional, noticias y opinión. Ayer 10 de octubre y a la cual, según el acta de cierre de inscripciones, participaron 11 profesionales que son Óscar Villanueva Rojas, Fabio Buritica Bermeo, Marta Susana Hernández Díaz, Edwin Eduardo Millán Rojas, Juan Carlos Galindo Alvarado, Jorge Enrique Triviño Macías, Libardo Ramón Polanía, Antonio Fajardo Rico, Luis Manuel Espinosa Calderón, Gian Alexander Gamboa Tavares y Alfonso Valderrama Martínez. Esto, repito, según el acta de cierre de inscripciones que está firmada por Germán Eduardo Cifuentes Sandoval, quien es el secretario ad hoc de la Universidad de la Amazonia y del Consejo Superior. Además, aquí tenemos las declaraciones del profesional sobre este tema. Quedaron 11 personas inscritas. Voy a mencionar algunos porque se me olvidan seguramente todos, pero no es por nada, sino que se me olvidan. Pero está escrito el profesor Óscar Villanueva, está escrito el profesor Libardo Ramón, está escrito el profesor Edwin Millán, está escrito el profesor Fabio Buritica, está escrito un señor de nombre Antonio Fajardo, está escrito el doctor Juan Carlos, que fue secretario general aquí de la Universidad. Y bueno, hay unos cinco o seis más, de verdad es que se me olvidan los nombres de todos, no te los puedo mencionar a todos, pero en la página de la Universidad está el acta de cierre y ahí los pueden consultar para tener exactamente el nombre de todos. Uno de los aspectos que llamó la atención de este listado de aspirantes al cargo de rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 2020-2022, es que quien actualmente cumple esa función, Gerardo Castrillón Artunduaga, no se presentó a esta convocatoria. El señor rector no presentó hoja de vida para la renovación de su mandato, para su segundo mandato. Germán Cifuente, secretario ad hoc de la Universidad de la Amazonia y del Consejo Superior, explicó además que sigue dentro de este proceso de designación de rector para el alma mater. Bueno, ahora ya con la inscripción finalizada, esta tarde el Consejo Superior va a hacer una reunión para revisar el tema de cumplimiento de requisitos, después de eso se publicará una comunicación donde se dicen quiénes han sido admitidos y quiénes no, digamos quiénes cumplen requisitos, perdón, y quiénes no, y por qué no cumplen requisitos a los que se les diga esto, se les informará por escrito, se les enviará un correo electrónico, un oficio, ellos tendrán la próxima semana tres días, martes, miércoles y jueves para presentar reclamaciones y el viernes 18 el Consejo Superior volverá a reunirse para decidir acerca de las reclamaciones. El viernes 18 ya tendremos la lista definitiva de los admitidos, digamos al proceso, para que la siguiente semana, el 24 de octubre, se haga la sustentación de las propuestas ante la comunidad académica y el 25 se haga la sustentación ante el Consejo Superior y luego se haga el proceso de designación del rector. Indicó también que todo se está cumpliendo en el marco de los tiempos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo Superior. Conforme a las fechas establecidas por el calendario, por los acuerdos 29 y 34 de 2019 del Consejo Superior, vamos en término y vamos conforme a las fechas establecidas. Esperemos que sigamos así de aquí en adelante. Finalmente, el secretario ad hoc de la Universidad de la Amazonia y del Consejo Superior recordó que es este máximo ente del alma mater el encargado de designar al nuevo rector. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar, aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra.